Del director de Da Vinci Code y Angels and Demons, viva la interminable y emocionante acción cuando Inferno. Con la actuación estelar de Tom Hanks y Felicity Jones, estalla el Blu-ray y demanda el 24 de enero. Clasificada para mayores de 13 años, llévate a casa un Blu-ray y una pantalla Sony 40 HDTV. Manda las palabras Contigo Inferno al 90900 desde tu celular para la oportunidad de ganar. Gracias por ver el video.